Sonic Superstars es un juego de plataformas 2D muy clásico que hace gala de todas las señas de identidad de la saga. Niveles amplios y enrevesados en los que las rutas superiores son más sencillas que las inferiores, montones de rebotadores y mecanismos que nos permiten acelerar y movernos de un lado a otro a toda velocidad, infinidad de anillos para recoger que nos ayudarán a sobrevivir a los golpes siempre y cuando tengamos alguno nuestro poder, monitores que nos otorgarán diversas ventajas y recompensas al romperlos y, por supuesto, diversas fases de bonificación a las que podremos acceder para intentar conseguir las preciadas esmeraldas del caos, entre otras cosas. Como veis, la fórmula es la misma que la de las entregas de 16 bits, algo que de primeras nos encanta. De hecho, uno de los mayores aciertos del juego lo tenemos en sus controles y físicas, los cuales son prácticamente un calco de lo visto en Sonic Mania. Arcez ha clavado la inercia, la aceleración, el control de los altos y el peso de los personajes, consiguiendo que las sensaciones al tener el mando en la mano sean impecables y muy familiares para cualquiera que lleve décadas rejugando los clásicos de la serie. Lamentablemente, no podemos alabar de la misma manera el que es el otro gran pilar de la aventura, su diseño de niveles. Por un lado, nos ha alegrado comprobar que todas las zonas son completamente nuevas y no se han recurrido a reciclar las ya existentes de obras anteriores, lo que no quita que haya muchas reminiscencias y ambientaciones similares a lo que nos tiene acostumbrado ya el edizo, logrando un equilibrio muy interesante entre lo nostálgico y lo novedoso. Además, nos ha sorprendido para bien lo variados que son todos los actos y las ganas que demuestran de experimentar con nuevas ideas y mecánicas, algo que no siempre termina por salir igual de bien. El problema radica en que la ejecución de todo esto no es especialmente brillante, algo que se agrava cuando nos damos cuenta de que el título arrastra muchos de los problemas de los que adolecen los juegos más modernos del personaje. De primeras, nos encontramos con que las fases suelen abusar de momentos automáticos, en los que diversos mecanismos o rebotadores nos van llevando de un lado a otro a toda velocidad quitándonos el control, algo que en ciertas pantallas ocurre con demasiada frecuencia y resta más protagonismo del deseable al plataformeo puro y duro. De igual modo, la forma en la que están dispuestas las trampas y los enemigos no os ha parecido un tanto cuestionable, pues el juego parece completamente empeñado en frenar nuestras carreras de formas un tanto sucias e impredecibles a las que rara vez nos vamos a poder anticipar a menos que nos conozcamos los niveles de antemano. Por culpa de esto, los niveles no terminan de fluir todo lo bien que deberían y se dan situaciones especialmente frustrantes que acaban por lastrar la diversión más de lo que hubiese gustado. Curiosamente, gran parte de estos problemas se habrían resuelto con una cámara algo más despegada de los protagonistas, ya que jugando en solitario está tan cerca de ellos que apenas nos permite ver lo que hay a nuestro alrededor, obligándonos a dar algunos saltos a ciegas e impidiendo que nos anticipemos a peligros que con un zoom más amplio habríamos podido evitar. Eso sí, cuando todo funciona como debe, el juego divierte y entretiene con facilidad. Hay buenas secciones de plataformas, muchos mecanismos distintos con los que jugar y multitud de rutas que podemos tomar y que aumentan su valor rejugable, por lo que es una pena que las fases sean tan irregulares y pasen constantemente de lo divertido a lo irritante cuando menos lo esperamos. Hablando de rejugabilidad, esta vez contamos con Sonic, Tails, Knuckles y Amy como personajes jugables, cada uno de ellos con sus poderes y habilidades habituales. En otro orden de cosas, una de las grandes novedades que trae consigo esta entrega la tenemos a la inclusión de una serie de poderes que desbloquearemos al hacernos con las esmeraldas del caos. Al igual que ocurría en Sonic, Tails y Knuckles y Sonic Mania, para hacernos con ellas deberemos encontrar por los niveles un anillo gigante que al tocarlo nos teletransportará a una fase de bonificación no demasiado divertida que nos recompensará con una de estas preciadas gemas si conseguimos superarla. Cada joya que consigamos nos otorgará un poder distinto que se recarga al tocar cualquier punto de control, y entre estas habilidades se incluyen cosas como ver plataformas invisibles, subir por cascadas, ralentizar el tiempo o invocar un ejército de clones que inunda la pantalla y arrasa con todo lo que se cruce en su camino. Esta idea, que también suena sobre el papel, lo cierto es que queda desaprovechadísima ya que la mayoría de estos poderes tienen usos muy circunstanciales y solo nos servirán en los lugares concretos donde nos indiquen que los utilicemos, mientras que los pocos con capacidades ofensivas suelen quedar relegados únicamente a los enfrentamientos contra jefes. Ya que hemos mencionado a los jefes, aquí tenemos otro punto más donde el juego no termina de afinar del todo por culpa de unas rutinas muy básicas, repetitivas y en ocasiones hasta tediosas. Por otra parte, una de las novedades más promocionadas de esta entrega es su multijugador cooperativo local para hasta 4 jugadores, una idea que sonaba realmente bien pero cuya ejecución ha dejado mucho que desear. Si bien al jugar con amigos el zoom de la cámara se aleja y nos permite ver mucho mejor lo que tenemos a nuestro alrededor, jugador, no tardaremos demasiado en darnos cuenta de lo mal que se adapta la fórmula de la saga a una propuesta de estas características. De entrada, nos encontramos con que la cámara muchas veces no tiene nada claro a qué jugador debe seguir, cambiando de manera arbitraria y poco intuitiva de uno a otro, lo que acaba derivando en que muchas veces se fijará en nosotros, intentaremos avanzar, cambiará abruptamente y no saldremos del encuadre, obligándonos a pulsar un botón para reaparecer junto al jugador que esté haciendo de líder en ese momento. Considerando la velocidad a la que se desarrolla el juego y la verticalidad de las fases, esto es algo que sucede constantemente durante la partida, ya que es complicadísimo que todo el mundo vaya al mismo ritmo, convirtiendo cada fase en un tira y afloja en el que no vamos a parar de arrastrar a nuestros compañeros o ser nosotros arrastrados por ellos. Esto es algo que se agrava incluso más con los poderes de las esmeraldas, pues todo el mundo puede usarlos, pero solo uno a la vez, lo que también se aplica a las transformaciones en super de los personajes. Al solo permitir que un jugador adquiera su superforma, esto acaba equivaliendo a que, de repente, haya alguien que corra y salte mucho más que el resto, facilitando más incluso que se adelante e impida jugar a sus compañeros al arrastrarlos constantemente. O peor, que por intentar correr se salga de la cámara y sea él arrastrado hacia atrás, lo que hará que automáticamente pierda su transformación, obligándonos a activarla nuevamente para disfrutar de sus ventajas. Más allá del cooperativo, existe un modo batalla muy anecdótico para hasta 8 jugadores que puede jugarse tanto online como local e incluso en solitario contra bots en el que debemos competir para salir victoriosos en una serie de pruebas y minijuegos consistentes en recoger estrellas, acumular electricidad para atacar a nuestros contrincantes o simplemente ser los primeros en llegar a la meta en una fase de plataformas. En lo que respecta a su duración, la primera partida dura una media de 5 horas explorando lo suficiente como para conseguir todas las esmeraldas, aunque os avisamos que hay nuevas sorpresas y contenidos tras los créditos que pueden duplicar e incluso triplicar fácilmente esta cifra. En lo que respecta a su apartado gráfico, el título nos ha sorprendido con unos escenarios bonitos, coloridos, variados y vibrantes, aunque probablemente lo que más nos ha gustado ha sido el propio modelado y diseño de los personajes, así como sus animaciones. El sonido, por su parte, nos regala los mismos irreconocibles efectos que llevamos escuchando desde los tiempos de Mega Drive. Finalmente, la banda sonora nos deja con una selección de temas muy animados y alegres que ambientan bastante bien nuestras aventuras, aunque no todos nos han convencido por igual y ninguno de ellos nos ha resultado especialmente memorable. Sonic Superstars es un juego que nos ha entretenido y nos ha hecho pasar buenos momentos, pero que se queda muy lejos de los grandes clásicos de la saga por culpa de una serie de problemas y errores de diseño que acaban por empañar la experiencia más de lo deseable. Lo que es una auténtica pena, ya que tiene algunos momentos geniales, es variado, los controles y las físicas son perfectos, y algunas de las ideas que propone son muy ingeniosas y tienen un potencial que nunca explota por culpa de una torpe ejecución. Sonic se merece un juego muchísimo mejor, y no han sido pocas las veces en las que nos ha demostrado lo mucho que puede brillar en su vertiente 2D clásica, por lo que solo nos queda esperar, una vez más, a que el icónico erizo recupere su grandeza con su próxima carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!